El impresionante desarrollo que el conocimiento y la tecnología en torno a la genética han alcanzado durante las últimas décadas ha vuelto a abrir el debate y la reflexión sobre una cuestión ya clásica en las ciencias acerca de si todo lo técnicamente posible es éticamente factible y es que particularmente a partir de la formulación durante la década de los 90 del siglo pasado del proyecto genoma humano se vuelve a deliberar sobre las implicancias que sus resultados puedan tener sobre la constitución de una vida auténticamente humana y las generaciones futuras sobre las implicancias en el desarrollo del conocimiento la sociedad y las tecnologías para estudiar y manipular la genética conversó con la biblioteca del congreso nacional miguel pita doctor en genética y biología celular quien ha desarrollado su carrera como investigador y profesor en la universidad autónoma de madrid donde imparte clases de evolución y genética es autor de numerosas publicaciones científicas y su campo de investigación abarca desde la citogénica hasta la etología colaborando habitualmente con universidades de eeuu chile o australia en distintos proyectos científicos y educativos es asimismo autor de el adn dictador libro donde se introduce en la mente de ale un ser humano cualquiera durante un día de su vida para dar a conocer hasta qué punto la genética nos marca la existencia y comprender cómo funciona realmente es un debate muy interesante el saber hasta qué punto los aspectos de nuestra vida están condicionados por nuestra genética la respuesta más rápida que se puede dar es que nuestra historia no está escrita en nuestra genética pero lo que sí sabemos cada vez mejor es que sí que hay determinados aspectos de lo que va a ser nuestra vida que si están condicionados no escritos no escritos firmemente pero condicionados en nuestra genética es decir nuestra adn en el fondo es un manual de instrucciones con el que se acaba construyendo nuestro cuerpo y con el que nuestro cuerpo va cambiando la lectura del adn nuestro cuerpo va sufriendo modificaciones entonces con ese adn se construye nuestro cuerpo se construye nuestro cerebro y de alguna manera también condiciona algunas de nuestras decisiones y desde luego puede ocurrir que en ese adn esté escrito que nosotros padeceremos una determinada enfermedad en un determinado momento y ahí sí estaría condicionando nuestra vida o puede estar escrito que seamos más susceptibles a padecer una determinada enfermedad entonces bueno el adn condiciona nuestra vida en un grado en el que quizá hace unos años no estábamos acostumbrados a asumir y hoy sabemos que desde luego nuestro destino no está escrito porque cada día el azar determina muchas de las cosas que nos acaban ocurriendo pero en nuestra genética hay bastante información que que en cada instante de nuestra vida no nos está nos está afectando es un tema interesantísimo el de la edición genética la edición genética lo que permite es reemplazar parte del adn por un adn distinto es decir si hubiese un gen que no está haciendo bien su trabajo esto va entre comillas pero no está haciendo bien su trabajo digamos si hubiese un gen por ejemplo que causa que tengamos una determinada enfermedad con la edición genómica podríamos reemplazar esa versión de ese gen y poner una versión correcta una versión que hace que no tengamos la enfermedad hoy en día es la herramienta genética más impactante y que yo creo que más determinante va a ser en el futuro más influyente en el futuro de la humanidad que puede hacer y que no puede hacer la edición genética bueno la edición genética no puede reemplazar ese gen que está funcionando mal en un adulto la edición genética se puede aplicar en un embrión que van a hacer es decir no se pueden reemplazar todas las copias de un gen en nuestro cuerpo que no estén operando de la forma correcta entonces la edición genética tiene una aplicación limitada y que cuál es esa aplicación esa aplicación es para futuros nacimientos que significa esto que con las herramientas que tenemos hoy en día podríamos en un embrión que va a dar lugar a un individuo observar si existe algún fallo genético y con estas herramientas subsanarlo reemplazarlo y hacer que ese embrión naciese sano esto se ha hecho experimentalmente y se han trabajado por ejemplo con embriones que iban a dar lugar a muerte súbita si hubiesen llegado a término se ha reemplazado el gen que no habría funcionado bien por una copia sana y el individuo que habría nacido no habría tenido entonces o no habría padecido la muerte súbita y lo digo de forma condicional porque esos embriones no han dado lugar a nacimientos porque porque no está permitido no hay legislación que permite que eso se haga es decir estamos en un punto en el que no podemos aplicar en ningún país las herramientas de edición genética para dar lugar a individuos modificados genéticamente a individuos que nazcan con esas modificaciones genéticas y es muy importante yo creo que la sociedad sea consciente de que estamos en ese punto para que pueda exigir a sus legisladores que estén al mismo ritmo trabajando al mismo ritmo al que está trabajando la ciencia que decidamos en conjunto los distintos parlamentos de los distintos países si queremos que esas herramientas se acaben aplicando o no se acaben aplicando esas herramientas abren un montón de puertas que pueden ser interesantes pero podrían abrir otras puertas que puedan ser interesantes y la ciudadanía yo creo que tiene que opinar y tiene que decidir y para eso tiene que saber que esto es una opción tecnológica hoy en día la edición genética el límite de la ingeniería genética centrándonos concretamente en esta edición genética que son las herramientas más más impactantes como la famosa en el mundo científico CRISPR, el límite es reemplazar uno o muy pocos genes que estén funcionando inadecuadamente y solo en embriones es decir no vale como comentaba para solucionar un problema genético que tenga un adulto es decir no se pueden reemplazar los genes averiados en los 40 millones de células que tiene nuestro cuerpo no se puede reemplazar uno a uno sino solo se puede hacer en un embrión que es una dos cuatro células y no se pueden reemplazar muchos genes a la vez se puede hacer en embriones y reemplazando pocos genes que quiere decir esto que solo sirven para modificaciones genéticas que estén explicadas por un solo gen por ejemplo algunos casos de muerte súbita que es el ejemplo que se aplicó en agosto del año pasado los provoca una alteración en un solo gen eso se puede reemplazar pero hay muchas otras enfermedades y muchos otros rasgos que están determinados por 10 por 100 o por varios centenares de genes trabajando simultáneamente entonces ahí la edición genética no puede trabajar por ejemplo si quisiésemos pensar en vez en el aspecto clínico en un aspecto más ya rozando la ciencia ficción si quisiésemos imaginarnos y con edición genética podríamos hacer que los individuos naciesen con una estatura mayor o con una estatura menor tendríamos que darnos cuenta de que esa es imposible a día de hoy existe una grandísima limitación para eso y probablemente esa limitación va a perdurar en el tiempo no me atrevo a decir que nunca se vaya a poder hacer porque porque a veces la ciencia corre más deprisa que la imaginación pero la estatura no se podrá modificar porque la estatura de los individuos está explicada en gran parte genéticamente por muchas decenas de genes luego no se podría reemplazar la variante de muchos genes por esta limitación técnica y además por supuesto está explicada también por razones ambientales es decir bueno la genética pone una parte nos hace proclives a ser de mayor estatura o de menor estatura pero luego el ambiente nuestra salud nuestra alimentación termina de determinarlo pero bueno en cuanto al aspecto genético hoy en día habría claramente limitaciones y las va a ver por mucho tiempo no sé si siempre para hacer modificaciones genéticas que impliquen a muchos genes simultáneamente si podremos hacer modificaciones genéticas de uno o de pocos genes pero de cientos simultáneamente no y yo creo que esa es la gran limitación que nos marca a día de hoy esta técnica de la edición genética como la más representativa de la edición genética en cuanto a si se debe o no aplicar bueno yo creo que esa es una decisión que no me corresponde a mí tomar corresponde tomar la ciudadanía la ciudadanía debe elegir si queremos que se apliquen estas herramientas o no estoy casi seguro de que habrá consenso en la idea de que se apliquen para que los individuos nazcan sanos para evitar que los individuos nazcan con enfermedades porque es estas herramientas nos estarían permitiendo revertir una situación muy dura que es una carga genética para toda la vida entonces seguramente habrá consenso en que en pocos años estas herramientas se apliquen para que los nuevos nacimientos no sufran de enfermedades o de cargas genéticas se analice si las tienen y si se pueden evitar se eviten pero claro son las mismas herramientas que permitirían hacer algunas modificaciones muy simples pero hacer algunas modificaciones a la carta y yo creo que probablemente ese aspecto es el que va a generar más debate realmente ese aspecto es el que no el clínico sino el de las modificaciones a la carta va a encontrar más confrontación y yo creo que es lógico la encuentre es un debate muy serio muy muy serio que tiene muchísimas implicaciones como digo yo creo que no importa tanto cuál pueda ser mi opinión sino la de un científico debe ser la postura debe ser informar divulgar y explicar a la sociedad en qué punto estamos para que sea la opinión del conjunto de la sociedad la que decida que hay que hacer con estas herramientas más que más que dejarlo en manos de un conjunto pequeño de científicos que tomen las decisiones las terapias génicas respondiendo en general y sin entrar en detalles muy concretos yo creo que tienen un nivel de seguridad alto pero hay que entender una cosa y es que todos los tratamientos cuando son novedosos tienen una parte de descontrol es decir los estamos aplicando con un cierto riesgo en sus primeras etapas porque pues porque no conocemos muy bien los efectos la única manera de conocer los efectos es aplicarlo es decir las terapias génicas yo creo que van a solucionar muchísimos problemas van a ser una grandísima herramienta pero no deben caer en el espacio de la crítica del desconocimiento es decir que que no sepamos manejarlas todavía a la perfección todas ellas que algunas de ellas se estén desarrollando no quiere decir que no sean o no vayan a ser eficientes quiere decir que como en todas las etapas de la medicina necesitan conocerse mejor sus implicaciones ha habido muchos eventos en la historia de remedios que al final han tenido que ser matizados o que tenían un efecto secundario inesperado porque porque así es así es la ciencia aplicada la ciencia aplicada implica implica ciertos ciertos riesgos pero así avanza también entonces bueno yo creo que no debemos dejar en manos de la crítica pública algo tan serio como las herramientas que nos pueden ofrecer las terapias genéticas es una de las razones por las que creo que la ciudadanía debe estar bien informada y por la que creo que es importante tomar decisiones cuanto antes no digo que haya urgencia no quiero no quiero generar miedo pero hay una hay una cosa que es real y es que no podemos evitar como se dice comúnmente poner puertas al campo es decir cuando los cambios se están dando hay que asumir que se están dando cuando la sociedad está avanzando en en alguna dirección de alguna forma que no controlamos no podemos mirar a otro lado la edición genética como técnica es una realidad su aplicación todavía no pero lo va a ser y yo creo que hay que anticiparse a regularla y a legislarla por las implicaciones que tiene pero también para evitar que al final sea una herramienta que sólo a la que sólo puede acceder una parte de la población si va a ser un hecho tengamos muy claro que queremos que ocurra con ese hecho tengamos muy claro cómo queremos que ocurra para que no sea sólo una parte de la población la que al final acaba accediendo es decir hay algo muy evidente se entiende muy bien con ejemplos de fuera del contexto de la ciencia por ejemplo si pongo un ejemplo del conflicto que hay en muchos países y es el caso de chile y es el caso de españa entre el servicio de taxis y el servicio de taxis de empresas como como uber o capify Al final qué pasa se puede evitar realmente que haya uber y que haya capify es muy difícil lo lógico cuando ocurren esas cosas es enfrentar el problema y legislar adecuadamente porque al final no eres capaz de evitar que la gente se comunique a través de las redes sociales y consiga lo que quiere no se puede poner como digo puertas al campo qué pasa con la edición genética creo que lo mejor es tener claro que es muy probable que ocurra y tener claro cómo queremos que ocurra y anticiparnos al problema si realmente hacemos como que no existe y acaba existiendo en otros lugares al final efectivamente podemos generar esa brecha social podemos hacer que si en un determinado país se ignora la gente que tiene recursos para ir a otro país acceda a ello porque pues porque tiene esos recursos y se puede permitir acceder y desplazarse y conseguirlo qué significa esto que cuando uno legisla tiene que tener presente que está ocurriendo en en un entorno global porque vivimos en un mundo global y esto es un problema muy muy importante al que yo creo que se van a enfrentar todos los países es decir son decisiones que es mejor tomarlas en consenso con todos los países o intentar que todos los países piensen de la misma manera o por lo menos tomar decisiones a nivel país que estén muy atentas a lo que está ocurriendo en los países de alrededor y una de las razones por las que yo trato de exponer cuál es la situación actual de la investigación a cuanta más gente mejor no es sólo para que puedan exigir a sus a sus legisladores que lo hagan que legislen sino también para que a través de esa legislación no se generen injusticias sociales que sin duda es un riesgo es un riesgo que está ahí y que y que sería tal pues sería una consecuencia desde mi punto de vista personal lamentable por supuesto es un tema muy interesante y son unos resultados que seguramente se hayan hecho de forma muy rigurosa pero que cuando se comentan fuera del contexto científico resultan engañosos la realidad sobre este caso es que hay un gen este gen de rd4 que tiene distintas posibles variantes y unos individuos por sus variantes tienen una menor aversión al riesgo y otros individuos por sus variantes genéticas tienen una mayor aversión al riesgo y esto se ha comprobado y parecen unos resultados bastante bastante sólidos qué quiere decir tener una mayor aversión al riesgo si yo tengo la variante genética que tiene mayor aversión al riesgo puedo practicar exactamente el mismo tipo de vida que alguien que tiene la variante genética opuesta simplemente voy a tener una determinada inclinación es decir esta genética no es completamente determinante ni determinista simplemente está haciendo que si yo tengo mayor aversión al riesgo quizá disfrute menos si hago un salto en paracaídas que otra persona que tenga otra variante genética pero yo puedo saltar también en paracaídas pero quizá me resulte menos atractivo pero a lo mejor por circunstancias de mi vida lo acabo haciendo con respecto a la posición política sí que se ha visto que determinadas variantes genéticas hacen que haya gente que tenga ese comportamiento que parece dicho de forma a lo mejor común o vulgar más lanzado más echado para adelante y otros menos de ahí a que los más echados para adelante sean liberales y los menos conservadores hay un trecho muy grande porque al final el voto político lo va a decidir infinitud de factores muchos de los cuales nada tiene que ver con nuestra biología tienen que ver con lo que nos ocurre en la vida con nuestro trabajo con con nuestra familia con la educación que hemos recibido y si la genética pone un poco cuánto va a ser muy poquito muy poquito hay realmente una probabilidad incluso de que esas personas más abezadas sean más liberales bueno yo creo que es una visión muy muy reduccionista y que intenta tener un impacto muy grande el artículo intenta busca el éxito ese trabajo busca llamar la atención pero la realidad cuál es la realidad es que nuestra genética así que nos puede hacer un poco más proclives a actitudes temerarias o menos eso sí lo puede hacer pero luego va a haber muchas otras cosas que van a determinar cómo nos comportemos y muchas más que van a determinar lo que votemos y yo creo que eso sería el reflejo real del trabajo y decir que eso está muy asociado muy directamente con ser más liberal o más conservador creo que es ver las cosas con muy poco rigor el asunto de la base genética de las habilidades cognitivas o de lo que vulgarmente conocemos como inteligencia es un es un tema interesante porque sí que es verdad que se ha comprobado que esas habilidades cognitivas están de nuevo parcialmente determinadas por nuestra genética pero qué es lo que me parece más interesante a mí independientemente de que esto sea verdad es decir uno es parcialmente lo inteligente que le ha dado su adn eso es impactante pero es verdad pero sólo es parcialmente es decir la educación hace mucho más una persona con la genética más inteligente posible si no tiene ningún medio en su vida no lo va a poder desarrollar esto es así de claro en qué se traduce esto en qué yo creo que a este tipo de resultados por lo menos en el estado en el que está hasta que no se sepa mucho más no habría que darles una trascendencia social y cuando se sepa más probablemente lo que veamos es que dando las mismas oportunidades a todo el mundo todo el mundo alcanza cotas muy parecidas aunque haya fluctuaciones no creo que vaya a tener nunca sentido el segregar para enviar a unos a un tipo de educación o otra la gente en función de su biología no es eso lo que nos está enseñando la biología la biología aunque nos esté diciendo que hay sutiles diferencias lo que realmente nos confirma es que hace mucho más el entorno que lo que dice la genética y que si tú a la gente le das oportunidades son capaces de desarrollar muchísimo su inteligencia porque al final el cerebro es plástico es muy muy maleable y si tú lo nutres aunque tu genética fuese la menos adecuada si tú lo nutres él se alimenta y se desarrolla entonces yo creo que estos resultados aunque son interesantes desde el punto de vista científico no deben tener una trascendencia social creo que el impacto es pequeño y de nuevo por el perfil de la noticia se le está dando una repercusión que con conocimientos científicos sabemos que no es real es decir sí bueno unos nacemos con unas habilidades y otros con otros bueno no pasa nada es decir el caso de los genios es muy 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 particular son casos menores es como decir bueno este uno nace con un oído musical bueno o malo y qué pasa que la gente que nace con un oído musical malo nunca debería intentar aprender a tocar el piano o la guitarra si se lo proponen la tocan bien ahora es cierto que el que tiene oído bueno le cuesta menos pero pero el que tiene oído bueno y el que tiene oído malo por naturaleza el que tiene más habilidades por naturaleza los dos el que tiene más y el que tiene menos acaban acaban tocando el instrumento entonces yo creo que es exagerado utilizar este tipo de resultados para traducirlos a algún aspecto social mucho menos legislativo para mí sin duda el debate es la edición genética esa es la discusión que que vamos a enfrentar muy rápido porque además hay hay laboratorios que quizás representen a a conjuntos más amplios podríamos decir hay países que están yendo muy muy deprisa en este en este territorio y que no tienen intención de de frenar o por lo menos eso es lo que la sensación que tenemos eh porque va a ser una herramienta muy trascendente en la sociedad es decir está avanzando muy rápido y realmente va a cambiar mucho nuestras vidas si se aplica la posibilidad de que eh sepamos si un embrión va a tener una determinada enfermedad y si la tiene se evite es algo muy 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 importante para la vida de los padres y para la la vida del hijo y yo creo que eso en el punto en el que está de desarrollo va a ser el debate al que nos vamos a enfrentar y esa va a ser la la revolución genética dicho esto luego cuando uno hace este tipo de predicciones resulta que no suele acertar ese es el que creo que va a ser el debate pero luego la historia nos ha enseñado que de repente son cambios puntuales surge una nueva tecnología y todo se transforma en en una vía distinta que no era la que esperabas pero si hay parsimonia si no hay un gran cambio yo creo que ese va a ser el debate al que al que nos vamos a enfrentar desde la perspectiva genética y social en los próximos años y 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